Hola a todos, bueno ahora voy a hacer una pulsera super sencilla y super fácil de hacer y bueno pues yo voy a utilizar ligas color morado lila, color blanco y color rosa y un cierre en forma de una C y voy a utilizar esta anclita, estas las pueden conseguir en las mercerias, son muy baratas, a mi me costo $1.50 aquí en Estados Unidos y bueno pues vamos a empezar, bueno voy a empezar metiendo una liga por el huequito de la orilla, la voy a doblar y la voy a meter, en esa forma, bueno ahora que ya está aquí, pues la vamos a poner en los dedos, en esa forma, pues ahora aquí voy a poner una liga blanca en mis dos dedos, voy a sacar esta liga morada para arriba, por encima de mi dedo, ahora de este lado, ahora voy a poner una liga rosa, ahora la liga blanca la voy a subir para arriba, en esa forma, voy a agarrar otra liga blanca, voy a poner en mis dos dedos, subo la liga rosa para arriba, voy a agarrar una liga morada, subo la liga blanca, de este lado hago lo mismo, voy a ir quedando así, voy a agarrar una liga blanca, paso mi liga morada por encima, de este lado hago lo mismo, ahora voy a agarrar una liga color rosita, hago lo mismo, saco mi liga blanca, de los dos extremos, nos va quedando así, voy a agarrar otra liga blanca, paso mi liga rosita por encima, de los dos lados, nos va a ir quedando así la cadenita, voy a agarrar una liga blanca, de este lado hago lo mismo, y nos va a ir quedando así, voy a agarrar una liga blanca, esta la voy a bajar un poco para abajo, paso esta por encima, bueno aquí ya nada más voy a poner una liga, para terminar esta orilla, aquí voy a poner mi cierre, son 11 ligas en total, en esta orilla, de este lado voy a hacer lo mismo, voy a doblarla y la voy a introducir por el huequito, en esa forma, ahora la voy a colocar en mis dedos, aquí que no nos quede torcida, bueno pues voy a colocar una liga blanca, voy a sacar la morada, voy a colocar una liga color rosa, voy a sacar mi liga blanca, voy a sacar mi liga blanca, voy a sacar mi liga y bueno pues así vamos a continuar hasta hacer 11 cadenitas, pues ahora pongo una liga blanca, bueno aquí, esta liga rosita ya va a ser la última, aquí ya la voy a sacar de mi dedo y voy a ponerle el cierre, en esa forma, miren que bonita ha quedado, y bueno pues eso es todo por hoy, espero y les guste, anímense a hacerla, es súper súper fácil y como les digo, este material no es caro, bueno adiós. ¡Gracias!